¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo, todo. ¿Cómo va eso? Y bien. Primero, felicitaciones por la copa. Ah, felicitaciones también para vos. Bueno, muchas gracias. ¿Ah, que también es de boca? Es de boca. No, no es también es de boca. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola. Oscar, te habla mi compañero de programa. ¿Cómo andás? No, no sabía el dato de... Tatuaje tiene de boca. Tatuaje de boca. Claro. O sea que no hay club uruguayo en tu piel. Hay club uruguayo, pero lo que pasa es que yo nací allá. Sí, sí. Pero sí, soy de Peñarol acá. Muy bien. Peñarol viene a ser el boca de Uruguay. Sí, sí, viene a ser el pueblo, sí. Claro, claro. ¿Vos también sos de Peñarol? Sí, por mi familia uruguaya. Pero vos no viviste nunca en Uruguay. He ido muchísimo tiempo a Uruguay. Esto es del quinquenio del 93-97. Ahí está. Bueno, mirá, una maravilla. Pero fue lo último. ¿Cómo fue lo último? ¿Cómo? O sea, en la Copa América hinchás por nosotros, ¿no? Sí, en el fútbol, si se enfrentan, quiero que gane la Argentina. Pero... Emi, cuando te hacen esta pregunta en una radio uruguaya, obvio, decís Uruguay. No, 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 no. Ah, de una. No, el fútbol es el fútbol. Claro, está bien. Está bien. El fútbol se nace de algo y se sigue siendo de lo mismo. Está afilado, Román, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué va a hacer? El otro día la clavó. Un gol de PlayStation hizo. ¿Sabés cuál? ¿Sí? ¿Sabés cuál? Un gol de PlayStation. El primero, el de cabeza, ¿viste? Se tiró el arquero. Sí. Y parecía el de la Play 1, porque se tiró medio como un teletubi. Ahí está. Claro. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Está en Montevideo mucho frío? Es increíble. Sí, hace un frío bárbaro. Terrible, ¿no? Hace un frío bárbaro y ya estoy medio podrido en invierno. ¿La voz cómo está? No, bien, bien. Sí, te escucho perfecto, ¿eh? Bien, ¿no? Está bastante bien. Está bien. Igual acá en el coche tenemos calorcito, así que tranquilo. ¿Sí? Sí. Sí, un calor, no sabés. Lo hacemos afuera el show, ¿eh? Vamos al agua, entonces, después del show. ¿Te acordás la otra vez que loco fue encontrarnos y dijimos, al agua? Es verdad. Sí, sí. Sí, yo estaba viendo y él también estaba viendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos al agua? Vamos al agua. Y nos pusimos a charlar como los viejos a la altura de paramear, justo. Sí, sí, sí. Y nos quedamos ahí charlando. Sí, sí, sí. Qué lindo. Fue una maravilla. Bueno, ¿sabés qué? Sí, Juan Maltejo. Bueno, dale, vamos. Sí, losers totales, ¿viste? Total, total. Bueno, yo el show estuve en los obras y... ¿Y sabés qué me impresionó? Me encantó como la banda, una planadora como está sonando, ¿viste? Estuvo bueno, la verdad. Estuvo bueno, ajustado. ¿Cuántos shows hicieron ya con todo estar inflamable? Y bastantes, bastantes, bastantes. Aprox. No sé un número, no sé decirte un número, pero estuvimos dando bastantes vueltas. Está bien. Y, Emi, la gente, ¿cómo ves que va sintiendo el disco? Bien, la verdad que bien. Si bien es un disco para digerirlo un poco más lento, porque no tiene quizás hits radiales como tenían otros discos, creo que es el mejor de los discos. Entonces, la gente lo va escuchando y a poco se va aprendiendo, va digiriendo las letras, que son bastante oscuras. Sí. Pero bien, bien, muy bien. Decís no hits radiales. Tiene un montón el disco de hits radiales. Bueno, no sé, yo qué sé. Bueno, está bien, es lo que te dicen, te faltaron hits. Claro. No, pero está bueno. El disco... El disco está muy bueno. Son eso, o sea, a mí, o sea, a ver, después de ya algunos años de venir laburando, ¿no? Es como, a mí me parece que no te va a gustar estar logrando algo que tiene que ver con instalar el formato canción nuevamente, masivamente. Porque pasa, me parece en Argentina, acá en Necochea nosotros lo medimos en la radio, que los últimos discos te arrastraron el catálogo. Si bien cuando ustedes empezaron a venir ya tenían discos editados, la gente empieza a pedir temas, ¿viste? Del primer disco, del segundo disco, y es así muy, muy eclécticos los pedidos, ¿no? Es que son todos los temas nuevos. Claro, claro. Y también lo vi en el listado, que calculo que debe ser parecido al que vienen haciendo en esta gira, que está bueno porque no son amarretes con los éxitos. No, no, claro. Está bueno. ¿Eso es una decisión política así tuya de decir, vamos a cantar las canciones que la gente quiere cantar? Y es un poco de todo. El show es la mitad de la gente y la mitad de nosotros. Obviamente nos damos algún gusto y esas cosas, pero también es ridículo que gente que no te ve, de repente, en un año, vayas y no toques nada de lo que quieres escuchar. Entonces, y aparte que disfrutamos mucho de tocar esas canciones, ¿no? Es que si no disfrutáramos de alguna canción, no la tocamos. O sea, ya nos ha pasado de quitar temas de la lista, por más que la gente lo pida, si a nosotros no nos genera nada, no la tocamos. Pero si la gente la quiere y a nosotros nos gusta, o sea, ¿por qué no tocarla? Claro, ¿sabés que se notaba mucho? Yo te veía disfrutando muchísimo los obras, o sea, realmente gozando. Porque uno, con los años y viendo shows, se da cuenta cuando el artista sale a tocar y ya, cuando sale a tocar y tiene algún momento, y también cuando el artista sale y está disfrutando, y no importa si hay 5.000, 100 o 10.000, ¿no? Te veía comunicándote con la mirada, con la gente, pasándola bien. Es verdad, la pasamos re bien. ¡Hasta saltaste! ¡Hasta saltaste en un momento! Sí, sí, la pasamos re bien y... No, no, pero... Sí, no soy muy movedista yo. Claro, no, 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 estuvo el palo, estuvo buenísimo, ¿viste? ¿Sabés que yo, así, poco a poco, hay muchas canciones, muchas letras. ¿Vos cómo vivís esto de... Cuando empezaron a venir a Argentina, ustedes en Uruguay ya eran una banda muy popular. Sí. Y hoy están viviendo eso en la Argentina. O sea, ese crecimiento grande, podemos empezar a decir rápido, ¿es como vivir el mismo proceso dos veces o lo tomás ya con otra calma? ¿O ya sabés lo que va a pasar? O sea, ¿perdiste la inocencia de la primera vez? Y se toma con un poco más de calma, pero son las dos cosas. Es vivir el mismo proceso dos veces, es verdad lo que decís, pero también se toma con un poco más de calma porque estamos más grandes. Entonces, desde adentro, aparte, se ve más despacio el crecimiento. Quizás desde afuera es todo como más rápido, pero al ver desde adentro todo el trabajo y todo lo que... El día a día, ¿viste? Se ve todo más lento y la madurez hace que lo tomes con más calma. Así lo veo. ¿El proceso creativo se detiene cuando se edita el disco o no paras de escribir, Emíbalo? No, no, no. No se para. Ya tenemos... Justo ahora estoy escuchando las maquetas de los temas nuevos y ya tenemos bastantes temas como para grabar. ¿Esas maquetas que vas a traer a este fin de si las escuchamos? Claro. Claro. ¿En serio ya estás listo como para laburar en el sucesor? Sí, todavía falta. Vamos a empezar a ensayarlas y todo más a fin de año para grabar el año que viene, pero sí, si quisiéramos grabar hoy ya están los temas. Está buenísimo. Es un gran proceso creativo. Claro, es como que las cosas cuando pasan... O sea, ¿cuándo escribiste tu primera canción? ¿Te acordás de ese momento que dijiste, escribo una canción? Del momento exacto no me acuerdo, pero debe haber sido en el 95, por ahí. No sé tanto. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? 17. 17. Diciste, solo de noche se llamaba la canción. Ajá. Y bueno, no entró en el primer disco, pero quedó el nombre. Claro, primer disco solo de noche. Claro. Qué bárbaro. Y... Y... Eran porquerías, ¿no? Hacíamos porquerías en ese... O sea, pero está, eran canciones nuestras y tenían ese valor. Sí, como todo en la vida, ¿no? Uno mira en retrospectiva y dice, sí, bueno, uy, qué chiquilino, qué malo, qué falla narrativa, o esto, aquello. Pero sin eso, uno no completa el proceso de lograr, ¿no? El hoy. Claro, por supuesto. Y vos en el... O sea, yo la pluma la vi en este Todo es tan Inflamable mucho más afilada. ¿Es un proceso natural? ¿Crees que se da porque lo practicas? ¿Estás leyendo más o siempre leíste? ¿A qué se debe? ¿A la experiencia, a la edad? Sí, yo creo que es eso, ¿eh? Creo que es la edad. Y empezás a decir cosas con menos miedo, quizás, a exponerte o lo que sea. Es como que empezás a separar lo que es el personaje de la persona. O sea, escribir, aunque escribas de vos o de cosas que te pasan a vos, sabés que, bueno, que te lo sacás de encima y, bueno, es más un personaje que otra cosa. Entonces le perdés el miedo a decir cosas que te pasan. Claro. Eso me pasa a mí. Y está bueno eso de no caer en el viejo truco de escribir en tercera persona, ¿no? Sí, eso se lo hacía mucho. Sí, claro. A ese miedo me refiero. Exacto. Porque muchas veces contaba cosas que me pasaban a mí en tercera persona y era lo más fácil. Claro. Tengo un amigo que va todas las noches al cabarete, ¿viste? Doctor, tengo un amigo que, bueno, tiene un problemita con el amigo. A un amigo la mujer lo engañó, ¿viste? Tercerizar siempre es bueno. Claro, y de repente decir, bueno, soy un todo, me integro, me pasan estas cosas. Y lo loco, porque, ¿sabés que yo siempre los shows de ustedes los vi en un punto con responsabilidad, teniendo que estar atento a determinadas cuestiones? Y el día que ese domingo los pude ver en mayo en obras, me entregué. Me entregué a ser un espectador y veía a la gente. Y yo venía pensando respecto a un montón de cuestiones. Y las canciones, ¿viste? De amor, de desamor, de encuentro, de desencuentro. Yo veía cómo las cantaba la gente. Y no estamos repitiendo... No, no, la gente las interpreta las canciones, los gestos, las cosas que pasan. Y qué loco no poder ser la voz de quizás de un montón de situaciones que vivimos todos. Sí, eso es totalmente sin querer. O sea, yo escribo lo que me sale, pero es sorprendente que venga tanta gente y te diga esto me pasó o lo que sea, está bueno. Quiere decir que ser una persona común. Sí, sí. Y que bueno, a todos nos pasan cosas muy similares. Y nada, eso que decías vos, de encontrar la forma de decirlo en primera persona, quizás ayude también a eso. ¿Vos pensaste alguna vez en eso que yo te decía hace un rato, de que no te va a gustar instalar el formato canción nuevamente? Y sí, puede ser. Puede ser porque es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta a nosotros. Y sí, vamos a seguir haciendo canciones. Somos una banda que más allá de los géneros que pueden variar mucho, lo que prima es la canción. Sin duda. Sí, totalmente. O sea, porque más allá del soporte que le dé, sea una murga, un rock and roll, un hardcore, con arreglos de viento, sin arreglos de viento, siempre garpa la canción. Y la gente es como que se compromete con las canciones. A mí me, o sea, y con los no cortes de difusión. Eso está buenísimo. Sí. Eso está buenísimo. Eso genera así un catálogo. De este último disco, de todo estará inflamable, ¿no? Sí. ¿Cuál es la canción que vos le ponés fichas y como que queda ahí atrasada? A ver, sí, yo creo que la que más me gusta, la que más me gusta y más disfruto de escucharla, digamos, es De Nada Sirve, que es la última canción. Sabés que es nuestra canción preferida en la radio, ¿no? Por supuesto. Por supuesto es muy fuerte. Bueno, eso nunca va a ser corte, pero en realidad es la que más disfruto por partes, ¿viste? Hay partes de la letra que me encanta escuchar y, bueno, me encanta escuchar a Benedetti al final. Sí, eso es terrible. ¿Quién es que lo lee? ¿Quién hace la lectura? Mario, el mismo. ¿Directamente él se copó en leerlo? Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿eh? ¿Eso te llevó un laburo personal? ¿Alguien hizo una intervención para que lo lea o fue sencillo? No, nosotros mismos lo llamamos y en principio nos dijo que no porque, bueno, porque le caen pedidos de todos lados para hacer cosas y, bueno, él ya está grande, tiene 86 años y, bueno, si nos decía que sí a nosotros tenía que decirle que sí a un montón de gente y nos dijo que no. Igualmente le dejamos una copia de la canción y una copia de la letra y, bueno, nada, la leyó, la escuchó y nos llamó y nos dijo que lo quería hacer y eso tiene el doble valor para nosotros porque no lo hizo por compromiso. Los eligió, claro, o sea, los eligió. Sabés que para mí ese es un hitazo. Hay una parte, si no fueras vos quien la compuso y quien la canta, o sea, el tipo está desgarrado en un momento. Viste cuando decís, listo, quedé desbastado, nada me quedó. Te canto con el alma porque te regalé la voz. Es terrible. ¿Regalaste la voz? La regalé, ahora la recuperé. Cada vez es como un juego, ¿no? Sos enamoradizo. Te pregunto de todas las cosas, se me ocurre. Sí. Está bueno, está bueno. Estoy enamorado de mi familia, de mis amigos, estoy enamorado de todo. Claro, bueno, es un estado ideal. Sí. Es un estado de amor. Y es como que tiene ese juego. ¿Te haces cargo así que quizás haces una, o sea, de las mejores canciones de amor que se pueden escuchar? ¿Cómo, cómo? ¿Te haces cargo de que sos el tipo que escribe de las mejores canciones que se pueden...? No, no, no me acuerdo. ¿Sabés que, por ejemplo, para cualquiera que puede estar así, que conoce a alguien o estás en un boliche, hay muchas frases en las canciones que son frases matadoras, o sea, frases... Sirven, sirven para que la mina diga, qué sencillo, qué tierno este pibe. O sea, hay muchos tipos tomando tu inspiración. Pero lo que tiene es que las canciones, las letras, realmente canto como hablo. La verdad que no intento ser ningún poeta porque no lo soy. Escribo con las palabras que uso a diario, o sea, no las sentiría mías si pusiera palabras que no... Sí, no andás con el diccionario diciendo, a ver, quiero ganar el Nobel de Literatura. O sea, quiero decir esto, pero quiero buscar ocho maneras diferentes de decirlo. Tal cual, vos si te fijás en todas las letras, hay un montón de palabras que se repiten porque mi vocabulario es bastante escueto y es así. Sí, pero bueno, lo importante es poder decir diferentes cosas con las mismas palabras. Vamos a meternos en lo que va a ser este sábado acá en Necochea. ¿Cómo viene el show? ¿El fanático? ¿Qué es lo que puede esperar? Obviamente sin arruinar sorpresas, ¿no? Pero ¿cómo viene inconformando la lista? Sí, mirá, estamos tocando un poco de cada disco. Temas que nos gustan tocar de siempre, temas que la gente quiere escuchar. Pero es un poco de cada disco, tampoco saturar con el último disco, por más que sea el que queremos mostrar en este momento. Vamos a agarrar un poco de cada disco. Y la banda viene sonando muy bien porque estamos tocando muy seguido. Venimos ahora de tocar en Chile. ¿Cómo fue ahí? Muy bien. ¿Sabés qué? Muy bien. ¿Ya venían laburando Chile? No, no, no. Es la primera vez que vamos porque se editó el disco ahora. Ajá. Y tocamos en Santiago y en Valparaíso y estuvo re bien. Qué bueno, ¿eh? Bien. Ir por primera vez a un lugar es difícil. ¿Sabés qué es lo que decías de tocar mucho? En un momento, yo de ese domingo, estaba ahí con Nico atrás del escenario. Y yo le comenté eso. Digo, está súper ajustado. O sea, aparte fundamentalmente tuviste el cambio de bajo batería, la base, nada más y nada menos. Y viste los low como se escuchan de la parte de atrás. Y era súper aceitado. Digo, ¿cómo garpa la banda? ¿Cómo están sonando los temas? Era una planadora, toda parejita. No había ni una luz. Sí, creo que el cambio integrante se ayudó mucho en ese sentido. Porque, viste que cuando llevas muchos años, muchos años atrás de esto, llega un momento que te empezás a chanchar y dejás de lado un poco el ensayo por tocar tanto. O cuando ensayás no haces el arreglo que exactamente va. Claro, y empezás a cambiar cosas y ahora como teníamos que ponernos todos a un mismo nivel, con los temas viejos y con los temas nuevos, empezamos a prestar mucha atención en los detalles, a ensayar y grabar los ensayos y ver qué tocaba cada uno. Y nos hizo muy bien eso. Nos hizo muy bien y ahora estamos muy parejos y disfrutando realmente arriba del escenario porque sabemos que está sonando bien. Claro, como arrancar de cero todos juntos. Claro. Acá, mirá, ¿sabés que tengo un mensaje de texto? Emi, me encanta tu voz. ¿Hacés un plan de matices para cada canción al cantarlas o lo haces en forma espontánea? ¿Cómo, cómo, cómo? Te preguntan por mensaje de texto. ¿Hacés un plan de matices para cada canción al cantarlas o lo haces en forma espontánea? No entiendo la pregunta. Claro, porque ahí se le encanta tu voz. Debe ser la tonalidad que... O sea, el sentimiento que le pones en el momento, ¿no? No sé, la verdad, no sé cómo me sale. Mirá, me mata el track 11. Preguntale de su inspiración para componerle acerca de los arreglos de pena en el track 4. Dice, el tema ilegal. Ilegal, sí. Sí. ¿Tenés ganas de contar qué te inspiró? Es un tema bastante delicado porque habla de la legalización del aborto. Que, bueno, más allá de estar... No juzga, la canción no juzga el hecho, digamos. Sino la legalización de algo que es bastante injusto porque si tenés plata está todo bien. Y si no, corres el riesgo, corres muchos riesgos. Muchísimos. Hay mucha hipocresía en ese sentido porque todos los que dicen que no, que no tiene que ser legal y lo que sea por diferentes cosas, después cuando les pasa en carne propia, son los primeros en hacerlo. Entonces, me parece que es una cuestión que es como las drogas, ¿viste? Capaz que me estoy metiendo en... No, no, no. Son temas que está bien blanquearlos. Pero me parece que lo primero es cuidar la salud de la gente, tengas o no tengas plata. Me parece que... Sí, muchas veces el remedio es más grave que la enfermedad, ¿viste? Claro. Y hay una cantidad de hipocresía importante respecto a todos esos temas. Claro, y lo importante no es prohibir, sino educar. Me parece que viene por ahí. Claro, tal cual. ¿Pensaste alguna vez que con tu guitarra... Porque por momentos en las canciones no te va a gustar, ¿está bueno? O sea, a mí me parece súper plural el mensaje de la banda. O sea, por momentos podés denunciar cosas y lo utilizás como un fusil, por momentos como una guitarra para enamorar. Claro. Por momento, como un libro para educar, ¿te imaginaste alguna vez pudiendo asumir desde tu lugar un rol de educación en una canción? Y la verdad que no lo pensé. No, no. Realmente es nuestra forma de vivir y de sentir las cosas y nada más. Quizás no sirva para nada. No se hace buscando algo, buscando educar o lo que sea. Es nada más contar lo que nos pasa y cómo sentimos las cosas. Eso simplemente es. Claro, pero Emiliano, te hago una pregunta. Desde nada sirve que hablábamos, ¿no? Que es una canción de amor, desamor, de desgarro. Estoy fisurando. Vas a la otra punta en el disco, por ejemplo, con Tirano. Sí. ¿Qué es? O sea, es una canción, es una creación tuya, pero también es una denuncia de lo que ves. Sí, ¿verdad? O sea, hay... Pero no es más que eso. O sea, yo pienso así y puede que difiera con un montón de gente y puede que coincida con otro montón de gente. Es nada más que eso. Me parece que hay un gran tirano en este momento y que no lo puedo ni ver. Y es eso. Claro. Está personificado. Sí, sí, sí. Está perfecto. Está perfecto. ¿Cómo se vivió en Montevideo la presentación del disco de forma oficial? En marzo, ¿no? En marzo fue. Estuvo increíble. Estuvo increíble. ¿Cuánto le pusieron al palo? ¿Qué? Eran treinta y... No sé cuánta gente había. Cinco mil personas, una cosa... Pero era un estadio que nunca se había utilizado para hacer espectáculos. Ajá. Y eso estuvo bueno también porque llevamos a la gente a un lugar nuevo y... Que eso ya es todo un primer laburo. ¿Cómo? Es todo un primer trabajo cambiarla de lugar a la gente. Claro, claro. Porque aparte la gente no está acostumbrada. Era un lugar un poco alejado del centro. Y... Y está, no sabíamos qué iba a pasar y la verdad que estuvo increíble. Aparte, nos pasó de todo porque... Primero no lo querían, no lo habilitaban y estuvimos hasta la última semana... Hablé esa semana con Nico. Estaba... Sí, estábamos locos, imagínate. Sí, 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 sí. Estuvimos hasta la última semana sin saber si se podía hacer ahí. Incluso después de la última semana, llovió toda la semana, se atrasó todo, llovió hasta que abrieron las puertas. Claro. Y... Y ahí paró. ¿Cómo? Y ahí paró. Y ahí paró y se abrió todo. No, increíble. Qué increíble, qué maravilla, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Emi, bueno, Argentina vienen recorriéndola de punta a punta. Este sábado toca Necochea. Estamos felices de encontrarnos como siempre. Así que te agradecemos un montón de este tiempo. ¿Te levantás a esta hora, generalmente? No, más temprano. Me levanto 9 y media, 10. Ah, qué bien, ¿eh? Me gusta, me gusta aprovechar la mañana. Ajá. Es toda una energía diferente. Sí, aunque sea para tomar mate y escuchar folclore, pero me levanto temprano. Está bueno. Bueno, el sábado nos vamos a estar viendo y te agradecemos un montón este tiempo y, bueno, que nos vayas poniendo en clima para lo que va a ser el show del sábado. Dale, bueno, muchísimas gracias por llamar y, bueno, disfrutaremos como siempre de ir a Necochea y vayan llegando de la heladerita. Sí, sí, sí. La otra vez la vaciamos. La otra vez batieron un récord de consumo del Dr. Lemón. Sí, un récord de dolor de cabeza al otro día. Al otro día, sí. Aparte, estaba Agustín y me dice, che, que yo mañana me los tengo que llevar para otro lado. Le digo, bueno, Agustín, es tu trabajo, lo siento, yo quiero que la pasen bien. Claro, el otro día vamos a Bahía Blanca, así que... Claro, pero ¿sabés qué? Fue gracioso, porque estábamos en la barra, ¿viste? Me dicen, no hay más Dr. Lemón. Yo digo, pero la puta madre, che, ¿cuántos cargaron? No, no, no. Había 96, ¿viste? Le digo, pero estos pies están hace 40 minutos, ¿viste? Ah, pero hacía calor. Claro. Sí, sí, ya sé, sí, sí. Bueno, y el sábado por ahí hace... No es que son como 20 y pueden tener una capacidad de beber importante, no, no, es el calor. Pero hacía calor, ahora va a ser menos. Te mando un beso enorme, siempre una alegría, ¿eh? Gracias. Bueno, cuídense. Dale, denme un beso. Chau, chau. Bueno, estuvimos con Emiliano, cantante de No Te Va a Gustar, charlando un rato, poniéndonos en clima para lo que va a ser este. Ah, no le pregunté si va a estar en la lista. Chau, démoslo de vuelta, ¿no? Habría que pedírsela, ¿no? Este tiene que estar en la lista, y si no lo tienen ensayado, tiene que cantarlo él con la guitarra, carajo. Y la gente aplaudiendo. Claro, todos pidiéndole este tema. Se llama De Nada Sirve. Es el que más le gusta del disco. A Lu también, a mí también. ¿Me también? ¡Vamos! Ah, Guille. Ah, no. Bueno. De nada sirve el porqué. De nada sirve el valor. De nada sirve volver. De nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve, seguro de nada sirve, seguro de nada sirve, yo me pregunté hasta cuándo.